Estuvimos el fin de semana pasado articulando también de esta misma manera en el barrio de San Martín, el 9 de julio, después tuvimos en Bunge, en Loma de Zamora y hoy nuevamente acá en la localidad de Tigre, este Tigre que es tan abandonado por el gobierno municipal, por eso cuando vinimos al barrio Esperanza, acá hay una esperanza de vida en todos los vecinos y por eso el Estado provincial se hace presente. Se hace presente con lo lógico, con la salud, con hablar con los vecinos, para articular también con la fundación del Banco Provincia, que entregamos a un centro descapacitado varias sillas de ruedas que son vitales para ello y también hoy trajimos cultura, le trajimos a los chicos del cine móvil, tienen más de mil películas para elegir y va a estar todo el día de hoy disfrutando estos jóvenes. Y también me estaban comentando que en el trailer de salud tuvimos una concurrencia masiva, los chicos estuvieron vacunándose, eso nos trae reflejado que el Estado municipal fue ausente y por eso el Estado provincial a través de salud pública del Ministro Collia se hizo presente. El año pasado Buenos Aires 2.0 expuso varios capítulos del Tigre que se oculta, el Tigre que no se oculta, ni uno de ellos fue Villagarrote, fue el primer episodio que hicimos público y a partir de ahí la provincia también luego tuvo una fuerte intervención dentro del barrio, urbanizando, llevando aquellas cosas que más necesitaban los vecinos, ¿cómo continúa toda esa tarea? Sigue en el trabajo y como bien lo has dicho, desde aquel momento que por primera vez conocimos ese Tigre oculto como Villagarrote, ahí hay 4.000 almas, más de 4.000 vecinos, que con nosotros ya hay un vínculo entre ellos, por eso formamos cooperativa de trabajo, por eso estamos articulando con cloacas, con agua potable y con el mejoramiento barrial y cuando se arma esa mesa de gestión de trabajo articulado entre la provincia y los vecinos, las soluciones llegan mucho más rápido, por eso estuvimos en Villagarrote, ahora estamos acá en Benavide trabajando y articulando entre todas las áreas. ¿Cómo está la situación de los distritos que fueron afectados por la inundación, que sabemos que también estuvieron ustedes muy cerca de cada uno de los intendentes? Bueno, en este último temporal, que fue hace 15 días atrás, tuvimos 28 municipios afectados, entre ellos estaba Loma de Zamora y el partido de La Matanza, que hasta el último estuvimos articulando y trabajando con ellos, porque ahí en La Matanza fue el núcleo más grande de vecinos que fueron afectados por ese lugar, ese barrio, se llama el barrio La Hoya, donde está el río Matanza, ahí los vecinos ya volvieron a sus hogares, estuvimos trabajando en la vuelta a la casa, en la limpieza de esos hogares y bueno, ahora estamos con la parte hídrica y con el Ministerio de Obras Públicas, a ver qué manera podemos articular con ellos para que no se vuelvan a inundar. La última, viene un trabajo mancomunado, multidisciplinario, una manera diferente de abordar lo que tiene que ver también con el desarrollo social, que no sea simplemente una cuestión de asistencialismo. Mire, la primera actividad que tuvimos, como la nueva cartera, la responsabilidad que me toca hoy representar, es hablar con nuestro par. Estuvimos trabajando con Alicia Kirchner y articulando entre la Nación y la provincia para ver de qué manera todos los planes sociales que tiene esta provincia, articularlo, mejorarlo para el bien común de la gente y con ello vamos a seguir trabajando codo a codo para que las soluciones lleguen más rápido. Por eso vieron con muy buen criterio que un programa tan exitoso que tiene nuestra provincia de inclusión social, que es el envión, articular entre ellos con el progresar ese programa que lanza nuestra Presidenta y más de 200.000 jóvenes de la provincia de Buenos Aires van a estar estudiando y van a estar capacitándose y a la vez van a tener una remuneración por lo que están haciendo. Así que estamos a trabajar en todas las áreas de gobierno nacional y provincial para que nuestros vecinos de la provincia puedan llegar con los mejores planes. Muy contentos y, digamos, de alguna manera revalidando nuestro compromiso con el pueblo de Tigre, con las vecinas y con los vecinos, junto al Ministro, junto a París, o junto a la Fundación Baco Provincia, para demostrar y reconstruir una confianza con la comunidad que tiene que ver con que, así como estuvimos en la campaña pidiendo el apoyo, pidiendo el voto de confianza, hoy estamos ejerciendo el cargo público, cumpliendo con compromisos en el caso de familias que tenían familiares, chicos, grandes, discapacitados, consiguiendo la silla de ruedas, generando una movida cultural con los chicos más chicos para que también sea un espacio recreativo y, sobre todo, demostrándole al vecino que seguimos estando, digamos, antes de la campaña, durante la campaña y, posteriormente, en nuestros distintos roles como concejales, como ministros, como encargados de la Fundación Baco Provincia, trabajando en conjunto para llevar soluciones concretas a nuestras vecinas y vecinos y con el móvil de salud en un barrio como La Esperanza, acá en Benavides, en donde una de las demandas más grandes era la falta de atención primaria que tiene el Centro de Salud de Benavides. Como lo dijimos en la campaña, no tenemos soluciones mágicas, pero las herramientas que tiene nuestro Estado Provincial las ponemos a disposición del vecino para que pueda mejorar su calidad de vida. Federico, a partir de ahora también hay un desafío nuevo, que es haber asumido esta concejalía, estar también como representante de los vecinos de Tigre y, a partir de ahora, si bien, por un lado, es un bloque que podríamos decir opositor al gobierno municipal, de todas formas, ustedes van con un proyecto propositivo. Exactamente. Así como tenemos las críticas y hacemos las críticas al municipio en lo que tiene que ver con falta de atención al vecino en las distintas áreas de gestión, nosotros tenemos propuestas para cada una de esas, y esta acción es un ejemplo de eso. Por un lado, estamos pensando el Tigre que queremos, las políticas de gobierno que queremos generar para solucionar, por ejemplo, el sistema primario de atención primaria y preventiva, pero por otro lado, venimos con respuestas concretas. Nosotros creemos que no tenemos que ser una oposición que ponga palos en la rueda o que lo mismo que le hacen a nuestro gobierno a nivel nacional, de ponerse en el rol de oposición porque sí, sino que marcar lo que está mal, pero también tener propuestas para eso que está mal y poder ayudar a solucionarlo. Esa es nuestra propuesta, estamos construyendo los consejos barriales en cada una de las localidades, en cada uno de los barrios, que haya participación del vecino. La manera más genuina de construir política de Estado es escuchando la demanda y escuchando también las propuestas que tienen nuestros vecinos y de esa manera, a través de los consejos barriales y de la política que estamos generando a través de nuestro bloque de Frente para la Victoria, creemos que vamos a encontrar las soluciones definitivas en el mediano y largo plazo, porque tenemos las cuestiones urgentes, pero también creemos que hay que construir las soluciones de mediano y largo plazo que terminen de resolver los problemas de nuestros vecinos. Nosotros concretamente estamos entregando sillas de ruedas, son sillas de ruedas que nos entrega a la fundación, una fundación americana que es Bocavac Foundation, bueno, Canea Raulín en un convenio con esta organización, recibimos la entrega de 250 sillas de ruedas, en este caso la estamos entregando acá a vecinos de Tigre, del barrio Esperanza, son sillas de ruedas especialmente diseñadas para terrenos hostiles porque están hechas de material de bicicleta, así que bueno, más allá de lo sencillo que hacen andar en este tipo de terrenos, es que se pueden arreglar en cualquier bicicletería del barrio. Así que bueno, simplemente estamos acompañando la actividad del Ministro de Desarrollo Social y del Subsecretario de Relaciones Institucionales de Eduardo París y Carlos Gianella, que vienen trabajando acá hace rato y bueno, acompañando con esta entrega de sillas. Karina lleva recorridas dos veces la provincia de Buenos Aires, además del trabajo que realizamos de manera constante en escuelas, ya revisamos a 30.000 chicos con médicos oftalmólogos, entregamos los antiojos a todos esos chicos que tenían anomalías visuales, así que el trabajo es de manera constante. Con escuelas y con clubes, porque los hemos visto entregar material deportivo también. Con escuelas, con clubes, con talleres protegidos, con hogares de ancianos, bueno, con centros de día y con todo tipo de instituciones que trabajan por el bien de la comunidad, tratamos de estar y Karina los visita de manera constante.